Nosotros los tucumanos, rodeaditos por el cerro, con una luna grandota iluminando los sueños Nosotros los tucumanos, peleamos duro al destino, poniéndole el pecho al viento dulzor de caña el camino Cuando me miro en tus ojos ya siento la primavera, flor dulce que llega nueva mi esperanza compañera Y así vamos por el mundo entregando este calor, mi corazón en las manos, nosotros los tucumanos Nosotros los tucumanos, atravesamos tormentas, fuegos que arrastraron almas por los caminos de piedra Nosotros los tucumanos, a la amistad veneramos, capaz de entregarlo todo si lo precisa un hermano Andando lejos del pago, se vuelve duro el camino, llevo tus ojos en mi alma para volver peregrino Y así vamos por el mundo entregando este calor, mi corazón en las manos, nosotros los tucumanos